Yo no me meto con nadie y por eso cuando este loco me dijo, tú vas con André Blanca y digo, puta yo soy el tipo, o sea, yo tengo un problema contigo y yo voy y te digo, güey. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Guti platicando sobre las estrategias de la casa. Y es que comenta que se le hizo extraño que Clovis le dijera que se veía que él iba con banderita blanca pero que al final iba a traicionar. Esto es lo que le dijo Clovis ayer en el posicionamiento y por eso es que se le hizo raro a Guti que dijera eso. Porque dice que él es el hombre más tranquilo, que no le gustan los problemas, no le gustan las polémicas y menos le gusta meterse en los problemas de los demás. A lo que Clovis le contestó que él lo dijo porque este Cristian lo había comentado, que dijo Cristian que andaba con banderita blanca y al final lo había traicionado. Entonces solamente lo replicó este Clovis ahí en el posicionamiento para obviamente defenderse después de que Guti se posicionara detrás de él. Pero bueno, ya dejó todo muy claro aquí Guti de que a él no le gustan los problemas, de que tal vez Cristian pudo haber tomado de una mala manera esa decisión, pero no quiere decir que lo traicionó. Y pues bueno, dejamos saber qué opinas de esto en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.